Este es el quilt que ganó el primer lugar del festival. No tengo palabras para describirlo. El nombre del quilt es Un Día Normal de Invierno. Parece una pintura. Está fabuloso. Me voy a acercar lo más que puedo. Hay mucha gente aquí junto a mí. Todo el mundo quiere verlo. Nada más para que tengan una idea. Vea, esta ganadora se llevó $10,000. Andy Kulter, el mejor del show, $10,000. Está fabuloso. Parece que la gente está saliendo hacia mí. Aquí está su listón de primer lugar. Y no tengo palabras. El quilt está fabuloso. Textura, diseño, colores. El agua parece que fuera agua de verdad. Es una verdadera obra de arte. Me encantaría que estuvieran aquí para verlo conmigo. Soy Marisela de Quilts by Marisela. Reportando desde Houston International Quilt Festival. Bye. Y este es el otro de los quilts ganadores que más me ha impresionado. El título es Bajo Mis Alas. El autor es David Taylor de Stambolt Springs, Colorado. Está fabuloso. También parece como si fuera una pintura. La descripción dice aquí que todo es tela comercial. Todo es tela de quilting, algodón comercial. E inspirado en una foto que alguien más tomó y que le permitió utilizar. Un quilt maravilloso sin duda también. Reportando desde Houston. Soy Marisela de Quilt. Soy Marisela.